Por otro lado, el Museo de Arte Moderno explora la identidad mexicana en la muestra titulada Neomexicanismos, ficciones identitarias en el México de los 80. En este caso, bueno, nos acercamos a la generación de los 80, que en realidad tuvo su auge entre el 85 y el 95, y que hacía como toda esta reflexión en torno a quiénes somos y qué nos hace mexicanos. Los artistas que se presentan son más de 70, entonces es una lista muy extensa, pero bueno, están las figuras centrales de lo que fue llamado como neomexicanismo, como Javier de la Garza, Julio Galán, Naum Zenil, Dulce María Núñez, Froilán Ruiz, bueno, la lista, como te digo, en realidad es muy extensa, pero estamos muy contentos de tener las figuras principales de la pintura que hubo en aquel momento, de todo el arte que se generó en ese momento, y con piezas muy emblemáticas, hay que decir que son las piezas principales de cada uno de los artistas. El término lo acuñó Teresa del Conde en el 87, como en la época concreta en que estaba sucediendo esta situación, sin embargo, desgraciadamente el término ha sido como que, en algún sentido, estigmatizado por la crítica, de ahí que nosotros decidimos utilizar el término en plural y entre pregunta, donde, como tú bien dices, más que un manifiesto que hubiesen sacado como movimiento los neomexicanistas, en realidad son una serie de ejes que atraviesan la obra, que es un poco como está articulada la exposición, entonces, bueno, visitan mitos como la Virgen de Guadalupe, la religión, la patria, el pasado prehispánico, los héroes, y finalmente recuperan la figura de Frida Kahlo, en los 80 es el momento en que en realidad se voltea a ver a Frida Kahlo como esta pintora, y toda la carga conceptual que ella volcaba en sus piezas, que es otro de los núcleos, y finalmente el cuerpo, el cuerpo como este espacio de autoconstrucción identitaria, ya no solo colectiva, sino de cada uno, también ha sido como interesante que mucha gente viene y siente que es como una especie de regreso al pasado, porque sí hay como todo este sentimiento de época que está rescatado en la muestra. La muestra va a estar hasta principios de noviembre, así que esperamos que vengan a visitarla y que la disfruten, y bueno, que se tomen su tiempo, hay muchas sorpresas que pueden ir desde la risa, el sentido del humor, y que todos nos reconocemos, porque la pregunta finalmente sigue estando vigente, ¿qué nos hace ser mexicanos?